Están haciendo un día nuevo y nuestra voz quiere llegar Ya estamos de abiertos, vamos a empezar Fresca es la mañana, vamos a empezar Probando, uno, dos Cada día hay más gente queriéndonos escuchar Yo soy una de ellas y siempre las escucho El espectador que siempre está transmitiendo con amor Yo siempre fiel y cada día me gustan más Siempre mejorando y siempre intentando Que hoy no sea un día más La gente está descubriendo cada vez más a toda hora El espectador en el 810 de AM Siempre mejorando y siempre intentando Tenemos que intentar Que hoy no sea un día más Exclusivamente para usted CX14 El espectador A toda hora Y para todo el país Pregúntame ¿Qué radio escucho hoy? Y te contestaré El espectador Pregúntame ¿Qué radio escucho hoy? Y te contestaré El espectador Siempre a toda hora Siempre a toda hora Me da más información La noticia al día En el espectador Pregúntame ¿Qué radio escucho hoy? Y te contestaré El espectador Pregúntame ¿Qué radio escucho hoy? A toda hora Estamos informando En CX14 El espectador Que siempre está Transmitiendo con amor Siempre mejorando Siempre mejorando Y siempre intentando Que hoy no sea un día más Siempre mejorando Y siempre intentando Que hoy no sea un día más Están haciendo un día nuevo En el espectador Esto es CX14 A toda hora El espectador Siempre mejorando Siempre intentando Que hoy no sea un día más Siempre mejorando Siempre mejorando Y siempre intentando Que hoy no sea un día más El espectador El espectador Siempre mejorando Siempre mejorando Siempre intentando Siempre intentando Que hoy no sea un día más Exclusivamente para usted CX14 El espectador A toda hora Y para todo el país